...no establezca así, pero sí se adecinan más cargos. El objetivo es que sea antes el día de mi pueblo. Oye, también por ahí ya hubo arreglo. Ya hubo arreglo. No ha habido arreglo. Le solicitamos que se retirara de la obstrucción de la calle y seguimos el diálogo como lo hemos tenido desde el día que estuvieron con sus planteamientos. En cuanto hayamos concluido estos diálogos, les estaremos en orden. ¿Se mantiene el gobierno en la posición de no entregar recursos? El gobierno ha tenido diversas peticiones a través de los líderes y a través de las personas directamente. Hemos estado atendiendo a todos los grupos. No ha quedado uno sin atenderse. A todos. ¿Habrá algún operativo especial para el día del informe y el próximo día? Un operativo, así es, de seguridad, como lo hemos estado haciendo con todos los eventos que impliquen la reunión de personas, el volumen de gente para evitar cualquier afectación o incidencia y para proteger la integridad de estas personas que, de sí, el grupo de personas en gran cantidad implica riesgos para la salud propia de estas y por eso es que hacemos los esquemas de seguridad. ¿Quién tiene confirmado cómo se está entregando el informe? No llevo yo el registro hasta ahorita. No lo llevo yo, no lo podría decir en este momento, pero en el curso del día lo podemos respetar. ¿Tiene información de los ejercicios encontrados sobre el comité de Matehuanas? Bueno, hasta este momento así con certeza no tenemos indicios que pudiera ser algún elemento de la policía, ex elemento de la policía ministerial, uno de los tres. Sin embargo no se ha confirmado porque no han ido a reconocerlo los familiares. ¿Están en calidad de desaparecido? No, había, esta persona de que se sospecha pudiera ser, había causado baja por consumo de droga hace casi un año. Ok, secretario, ¿qué perfil buscan en los nuevos funcionarios para esta tercera mitad del gobierno? Entrega, entrega y dedicación es lo que pide por el gobernador. Gracias.